Estamos en el día de hoy, 7 de octubre, estamos grabando la promo 6 cuotas sin intereses que se va a extender hasta el 24 de octubre, festejando el Día de la Madre. O sea que a partir de hoy pueden comprar todos los usuarios, pueden comprar en 6 cuotas sin intereses en la mayoría de los comercios que está adherido. La promoción no es válida solamente para el cobro de supermercados, estaciones de servicio y venta de gas. Para todos los demás rubros corren las 6 cuotas sin intereses. Bien. ¿Esto se hace extensivo también a las sucursales como es, por ejemplo, Galvez y Heffler? Sí, así es. La promo incluye las sucursales de Heffler y Galvez. Vale también una aclaración, esta promoción se lanza con las mismas condiciones que siempre, como decimos durante el mes de agosto. El comercio no tiene que hacer ningún trámite ni va a tener ninguna variación en cuanto a las condiciones de venta, con la misma comisión que siempre y el mismo plazo de reintero del dinero que siempre. Muy bien. Son muy esperadas las 6 cuotas, ¿no? Sabemos que si bien hoy la economía tal vez no permite hacer una promoción tan extensa, de tantos meses contiguos, bueno, siempre la gente espera para fechas especiales o en esta época del año, ¿no? Esta promoción que ya es habitual, ¿no? De la tarjeta mutual. Sí, sin duda. La gente lo espera. Bueno, se ve reflejado en el aumento de las operaciones que normalmente rondan entre un 5 y 30% en el porcentaje que aumenta la operatoria con tarjeta mutual. Sin duda es muy esperado por los usuarios. También vale aclarar que esto es un esfuerzo importante que realiza la Asociación Mutual, ya que, como vos decís, en este momento donde hay tantos movimientos económicos o situaciones que alteran un poco este tipo de servicios por el costo del dinero, que es alto, bueno, que implica todo un esfuerzo poder solventar estos planes sin cambiar las condiciones, ¿no? Claro. Bueno, desde hoy entonces, 7, ¿hasta qué fecha se puede estar utilizando la promoción? Hasta el día 24. También le decimos a los comercios, los comercios principalmente que tienen el sistema de cupón manual, que podrán presentarlos hasta el día 28 de octubre. O sea, el 28 de octubre es el último día para presentar los cupones de la promo. Después de esa fecha, bueno, ya no se recepciona, no se recepciona. Esto solamente es para los casos de los comercios que aún no tienen porno.